Señoras y señores, el último juego de la noche de hoy se llama Ajuste a la Categoría. Cucu Subrilca participa desde hace 16 años junto a Jorge Bahillo del programa Rumbo a la Cancha. ¿Qué murguista y gran cupletero estuvo antes poniendo la cuota de humor en el programa? Tiempo. ¿Diego Bello? ¿Diego Bello? No, no es Diego Bello y ahora la pelota pasa para Juan y Juliana. ¿Qué tiene la posibilidad de contestar? Tiempo, para que corran los 15 segundos. Se nos va, no arriesgan. Tiempo. Vamos a Javier y Carlos. Tiempo. Claudio Rojo. Sí, señor. Correcto. Claudio Rojo fue el que estuvo con Jorge Bahillo en Rumbo a la Cancha antes de Cucu Subrilca. Jeje Santos fue un popular director escénico en infinidad de murgas. Su hija se destacó como una gran cantante, siendo muy recordado su pasaje por Aracalacana. ¿Cuál es su nombre? Mónica Santos. Mónica Santos. Decilo vos, Juliana, que no te escuchamos mucho la voz. Ahí va, bien, Mónica Santos. Correcto. Si hablo de adolescentes, ¿a qué nombre de conjunto de parodistas me refiero? Tiempo. Adelante. Gurrumines. No, vamos a ustedes. Juan y Juliana. Si hablo de adolescentes, ¿a qué nombre de conjunto de parodistas me refiero? Tiempo. Teenager. Teenager, sí señor. Es en inglés. ¡Gracias!